Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque seguimos aquí en la ciudad de Toluca, en el Estado de México y ahora vamos a tener una experiencia muy nueva. Yo soy una gran admiradora y yo sé que Jaime también, grandes admiradores de Van Gogh, su historia, su legado, todo como fuera el devenir histórico de su propia vida y que de alguna manera yo estaba pues, no sé, como que no me llamaba mucho la atención venir a estos espectáculos porque es un espectáculo de las obras de Van Gogh en vivo, pero creo que hay que, para vivir la aventura hierofante, hay que también tener esta mente pues que pueda ser flexible porque si no nos perdemos un montón de cosas y esta también será parte de la aventura hierofante del día de hoy, tener, darnos la oportunidad de vivir estas nuevas experiencias que también son importantes y pues vamos. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada aventura hierofante ¡Vamos a ello! Es un espectáculo inmersivo, así que vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer allá adentro y justamente encontrar en la religiosidad de este hombre que dentro de su quehacer, quehacer artístico tenía una vena religiosa muy importante, así que nos vemos en un ratito. Comencemos esta aventura hierofante aquí en la explanada del área de exposiciones del Parque de la Ciencia Fundadores en el centro de la Ciudad de Toluca para conversar acerca de la experiencia extática y en este caso en particular a través de la pintura de Van Gogh en donde vamos a observar cómo es este sentimiento religioso que impulsó su vida. Mucho de su experiencia nos puede servir de ejemplo porque todos buscadores y estamos seguros que nos lo pueden comentar aquí en la caja de comentarios hemos tenido la oportunidad en la vida, que deberíamos llamarle así oportunidad, de no saber qué hacer, de no saber hacia dónde dirigirnos, no tener claridad mental buscamos en nuestras emociones y no sabemos claramente qué es lo que estamos sintiendo, de no distinguir hacia dónde dirigir nuestros pasos no poder tomar una decisión porque los pensamientos los tenemos revueltos. Esta es justa la manera en el parteaguas de la existencia donde el sentimiento religioso, la actividad estática, la visión de uno mismo puede ser el motor para entonces encontrar una dirección en el camino, pero es a través de esta urgencia de encontrar respuestas dentro de uno mismo. Así es y me parece muy interesante esto que dices acerca del sentimiento religioso porque en ocasiones pensamos que precisamente la palabra religión solamente va a hablar de instituciones y no, la parte realmente importante es el sentimiento religioso que cada uno tiene como individuo porque cada uno de nosotros va a reconocerlo de una manera bien distinta y muy tal vez distinta a la de los otros pero esto, el punto central del sentimiento religioso es precisamente la unión del alma con lo sagrado la unión del alma con el espíritu, con lo sagrado para manifestarlo en la existencia es decir, lo que me impulsa, lo que me alienta, lo que es mi motor para hacer lo que hago en el mundo cómo lo relaciono, cómo logro encontrarlo, pues bueno, a partir de la vida y es también un principio de lo cual establecía Van Gogh es decir, yo reconozco que tengo la necesidad de volcarme hacia la pintura y a través de la expresión del arte pero no fue la única fuente que él estuvo buscando a lo largo de su vida también intentó entrar a un monasterio, finalmente renunció después se dedicó a cuidar a unos enfermos y bueno, esta era la entrega que él deseaba esa era su vocación, entregarse justo es lo que te quería comentar nosotros todos buscamos en la medida de lo que sabemos hacer y de las aproximaciones a la vida que tenemos somos budistas porque nacimos en una región del mundo que son budistas somos católicos porque nacimos en una región del mundo donde el catolicismo abunda y así necesariamente es parte de nuestra existencia que eso no nos determina el sentimiento religioso habrá buscadores que lo hagan a través del deporte habrá buscadores que lo hagan a través del arte, en cualquiera de sus expresiones habrá quienes lo hagan a través de su propio trabajo el de trabajo cotidiano, de todos los días habrá comerciantes que saquen su puesto de un tianguis y esa será su manera de religar lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen lo que los motiva para salir todos los días de la cama y bregar en esta vorágine de la existencia con una actividad particular donde mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción están en coherencia pero cuando algo se desequilibra en nosotros siempre existe un lugar dentro de nosotros mismos lleno de luz que tenemos que aprender a observar sí, y en ese sentido me parece ahora que dices aprender a observar me parece que este aprender a observarnos nos va a otorgar la capacidad de ser honestos honestos con nosotros mismos saber por qué hacemos lo que hacemos por qué hago esto si realmente no me gusta pero evidentemente debemos de partir desde el reconocimiento de que esto que estoy haciendo no es realmente lo que quiero dedicar mi existencia y entonces en esta búsqueda religiosa de reunirme con mí mismo y manifestarme de manera coherente en la existencia con el mundo entero pues entonces a partir de ello no puede ser a través de la mentira porque finalmente no importa que mintamos a los otros si nos estamos mintiendo a nosotros mismos esta es la parte realmente grave y pues definitivamente a buscadores todos debemos de ser altamente bueno, no se puede ser altamente honestos pero lo quiero decir para que se quede bien grande el sentimiento de la honestidad que debemos de tener y que a partir de ello también generar nuevas realidades tener este recurso de la imaginación que usaba Van Gogh en su pintura es un recurso que todos tenemos por nuestras propias facultades que nos distinguen de la capacidad de la imaginar es decir, de crear nuevos escenarios de existencia muy importante esto que comentas porque de la mano de la honestidad va la certeza, la fe la certeza de que algo puede cambiar de que algo puede pasar la esperanza de que algo puede cambiar en nosotros mismos y Van Gogh tenía esa enorme fe no se dejaba vencer aún cuando estuviera muy deprimido estuviera en las últimas de la existencia pues sí, vivía su etapa oscura su etapa triste quizá y así lo debemos vivir los duelos pero terminarlos en algún momento y sacar esa fuerza interior para entonces ir en pos de la acción que la acción es lo único que nos permite funcionar en la existencia está muy bien pensar está muy bien sentir coherentemente pero si no se traduce en acciones se vuelve en un bucle de caídas y constantes depresiones y decepciones de uno mismo entonces manifestar en la acción es lo que nos va a permitir lograr el vínculo con la espiritualidad es decir, lo que nos impulsa hacia la existencia así es buscadores pues coméntenos cuál ha sido esa fortaleza interior en dónde han encontrado esa luz interior que en los momentos más oscuros les ha permitido salir y dar contra la vida pues hacerla funcionar y si están ustedes en este momento pasando por un trance difícil hagan ese esfuerzo que me recuerda esto que dices con la noche estrellada este cuadro tan conocido pues sí, tan famoso de Van Gogh en el cual pues también me recuerda mucho a la carta de la estrella a esta luz en el firmamento que es nuestra guía y que no hay que perder el rumbo sino tener bien fija la dirección entonces esta es esta es precisamente lo sagrado en lo cotidiano hola buscadores del Fuego Interno ¿cómo están? pues ¿qué les ha parecido? yo estoy pues la verdad es que lo hacen muy bien lo hacen hacen muy bien la instalación envuelven como ya lo lo vivieron con nosotros las imágenes las frases bueno las imágenes no los cuadros de Van Gogh reproducidos en en close-ups en en abiertas tomas abiertas y luego la música y luego las frases y luego todo esto va llevando un ritmo y finalmente hay frases que realmente sí nos conmueven de hecho yo estaba sorprendida y porque la verdad no me lo esperaba no me lo esperaba no me esperaba sentir esto que esto que me conmovió tanto y también y de hecho fue la misma frase a los dos ¿verdad? que nos conmovió tanto sí una cosa impresionante porque más allá de la pues de la dinámica que nos hace ver las pinceladas que en algún momento muy suaves en algún momento muy frenéticas del artista las frases como dice Brenda pues tocan tocan el corazón la verdad es que uno puede reconocer en el alma de este hombre un espíritu ultra religioso un deseo de vivir intenso decía él que contemplando las estrellas se podía conocer el infinito y es verdad que así así lo hace sentir como dice Brenda la música colabora pero sin duda el color la fuerza del impacto de sus pinceladas es una cosa impresionantísima un hombre ultra religioso un hombre que buscaba encontrar justamente como una aventura llorafante encontrar lo sagrado en su cotidiano en cualquier cosa que hiciera aún por más desmayado que estuviera en la vida iba por un lápiz iba por un un papel y dibujaba exactamente yo creo que esta es una gran enseñanza que Van Gogh nos hace y que lo podemos leer mucho en las cartas que le manda su hermano y conocer de él pues siempre es recomendable porque es un gran artista y que como él lo dijo algún día algún día los cuadros valdrán más que los materiales con que han hecho han sido hechas las imágenes incluso ni siquiera un valor yo creo que ni siquiera hablaba de un valor de dinero hablaba de un valor de estas emociones que nos provocan que eso no tiene precio definitivamente sentir el alma de alguien que vivió hace tanto tiempo es algo impresionante para mí y por el otro lado también como bien dice Jaime la que le da las impresiones ha mejorado todo entonces se ven las principales se ven los detalles todo se ve muy bien entonces yo creo que no hay no hay nada que nos haga perder la esencia de Van Gogh exacto es un espectáculo inmersivo y justamente sí nos metemos en el alma del personaje del artista no solamente de su obra sino de su pensamiento de su sentimiento y es una cosa maravillosa así es y pues cuéntanos ustedes si también les provocó esta sensación todo lo que les fuimos relatando las propias pinturas que de Badell que hablan por sí solas qué les ha parecido si les ha gustado coméntenos qué sentimientos les provocó toda esta grande historia de Van Gogh en el arte y en la vida como un legado y bueno pues compartan denle like y también vayan pues a nuestro a nuestro Instagram a nuestro sí a Instagram y a nuestras redes en general porque por ahí también compartimos información complementaria para conocer más sobre Van Gogh y bueno pues esta ha sido una gran aventura hierofante y pues esperamos que para ustedes también lo hayan sido y pues nos vemos nos vemos la próxima claro en otra próxima aventura hierofante gracias nos vemos hasta luego Chau!